Hola, vamos a presentaros el modelo de Gioseppo Spandau, disponible del número 31 al 40. Es una deportiva con el interior de piel y exterior de textil. Con la sola con el típico Hazzanizedale de Gioseppo, cordón de tela y quemallera. Este es el interior. Lleva también unos apliques de cristalitos con forma de estrella de adorno. Si quieres acceder a más información del modelo y comprarlo, clica en el link y entra en nuestra tienda online.